Bien, y en otros temas, una mujer de Soviaco está muerta después de un accidente de dos vehículos en el condado de Logan el sábado por la tarde, según un informe de accidente. Journey Stanford, de 22 años, conducía hacia el norte por la carretera estatal 109 alrededor de las 4 p.m. cuando intentó rondear una curva mientras un segundo vehículo viajaba hacia el sur. El informe dice que Stanford cruzó el carril hacia el sur y golpeó al otro vehículo de frente. Stanford no sobrevivió al accidente y el pasajero en su vehículo fue llevado a un hospital de Little Rock. No se reportaron lesiones en el segundo vehículo y los vehículos específicos no se mencionaron en el informe del accidente.